Gracias. Bueno, yo solamente quería reiterarles mi compromiso de tener que hablar con cada uno de mis colegas con respecto a esta reunión y al rechazo de la ley. Les quería proponer que tratemos, que pongamos en el orden del día, yo lo haría en mi carácter vicepresidenta segunda del Senado, consignaría en el orden del día en los primeros días ya de las sesiones, como para que esto que ahora está todavía así en caliente, digamos, la gente está de acuerdo con que se rechace, que no haya modificaciones, entonces esto pueda prosperar. Pensé que una de las fechas podrían ser el 22 o el 29 de marzo, porque nosotros sesionamos los días jueves, entonces haría que se consigne en el orden del día el tratamiento de esta ley. Pero también querría llevar el compromiso de ustedes, yo les ayudaría en ese caso, de que ustedes hagan ese lobby que hicieron de repente para la representación de esta ley, pero que hagan para el rechazo en la Cámara de Senadores, y yo les ayudaría con los nombres, las personas, los que van a dictaminar, los que son líderes de bancada, para que aseguremos realmente el trabajo mancomunado entre lo que voy a hacer yo y lo que van a hacer los voceros de ustedes. ¿Les parece bien? Bueno, con esto entonces yo me despido, les agradezco nuevamente la invitación, estoy dispuesta a participar con ustedes en cualquier otra reunión, de cualquier otra situación que les preocupe, y les quiero decir que las puertas están abiertas también de mi despacho en la Cámara de Senadores para cuando ustedes quieran visitarme allá. Muchísimas gracias. Gracias.